...entrenadas para cumplir operaciones y misiones no convencionales, con la utilización de técnicas, medios y equipos sofisticados. Sus blancos son netamente estratégicos, con el fin de operar detrás de las líneas enemigas en la búsqueda de ser autosuficientes y autoabastecibles. Los hombres y mujeres que integran estas insignes unidades militares se caracterizan por ser aguerridos, fuertes, veloces, sagaces y valientes a la hora de defender la patria bolivariana. Con su recio trote avanzan hacia la tribuna presidencial al inicio de su desplazamiento, el trote marcial y el paso unísono. Hoy, mañana y siempre, estas unidades serán símbolo histórico del proceso revolucionario bolivariano, que lideró nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Comanda la agrupación, el general de brigada, Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista. 422 Batallón de Infantería Paracaidista Coronel Antonio Nicolás Briseño, soldados leales hasta la muerte, paracaidistas por Venezuela. 531 Batallón de Infantería de Selva Generalísimo Francisco de Miranda, hijos de la selva. siempre en la frontera, somos socialistas, antiimperialistas, revolucionario bolivariano. El 81 Batallón de Comandos del Mar de la Armada Bolivariana, capitán de corbeta Henry Lilón García, comandos de mar, vistas a gas, impacto fulminante. Grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana, honor al sacrificio y al valor. Fuerza socialista, grupo de comando, antipenalista, ¡Cabe, sigue, 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 ¡Olar, sacrificio, y valor, comando! Agrupación femenina de las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Bolivariana. Mujeres por Venezuela. ¡Viva de la selva, siempre la frontera! ¡Fuerza especiales! ¡Somos socialistas, antipenalistas, revolucionarias! ¡Viva de la selva, siempre la frontera! Se abre paso la agrupación productiva de la zona económica militar, representada por la compañía anónima venezolana de industrias militares. ¡Cabin! La agrupación de la zona económica militar es comandada por el ciudadano general de brigada, Tomás Joach-Rumani, vicepresidente de Cabin. Se presenta a bordo de un vehículo Tuna, de seguido del sistema de avión no tripulado, Gavilán, hecho en revolución, unidad de corto alcance, con una autonomía de vuelo de 4 horas 30 minutos. El sistema Arpía, punta adelante en la innovación aeronáutica de Latinoamérica, compuesto por la estación móvil de control, un lanzador y un avión. Desfila el sistema Tuna, orgullo venezolano en subversiones, transporte de personal, recuperador y soberano, para satisfacer las necesidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 43 brigada de artillería Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, arma de los fuegos profundos, defensor del suelo patrio, comandada por el ciudadano general de división, César Ramón Vega González, comandante de esta brigada, nacida en revolución, con una representación del sistema de armas de...